Ya tú sabes que soy natural y espontáneo, ¿eh? Te voy a dar un paseo por mi casa. Ya está lloviendo afuera. Mira, ¿ves? Ha llovido muchísimo. Te voy a enseñar algo. Mira, todo esto, por supuesto, ya fue reportado a vivienda. Lo conocen arriba, abajo, por todos lados. Mira, para que veas, me pagará alguien. Observa esta columna que está al caer. Mira la cuarteadura, ¿ves? Reventada incluso. Y puede caer sobre la mesa. Por eso tengo puesta la mesa. La mesa, por si acaso. Ya. Entonces, algún día, esto puede caer, colapsar, sabrá Dios. Ya ha dado muestras de ello, ¿no? Ahora, vamos a seguir el paseo. Bien, sigo enseñando. Este viene siendo mi cuarto. Mira. Esa cuarteadura llega hasta aquí y sigue. Pero, ya han caído pedazos del techo. Que, por suerte, no han ido a mi cabeza, ¿no? No han ido hasta mi cabeza. No te fijes en el reguero, ¿eh? Que estoy aquí solito ahora. No, tengo que afeitarme también. Tengo que afeitarme. Tengo que afeitarme. Seguimos así. Te sigo mostrando que hay lluvia. Está lloviendo. Vamos a subir. Te voy a enseñar algo más. Y así muchas cosas. Así hay muchas casas en Cuba que están en peligro. Y uno no tiene condiciones ni maneras de arreglar, ¿no? El salario no da para eso. Y, mira, mira. Ese techo cómo está. ¿Viste? Mira. Te sigo mostrando. Esta es la columna que te enseñé arriba. Mejor dicho, abajo. Que te enseñé abajo. Yo subí. Estás enseñándote arriba la parte del techo. Y, mira. Otra cuarteadura. Pero no bastó. Y, mira, cómo está ese techo. Y mira lo que pasó. Yo estaba abajo y de pronto sentí un estruendo. Cayó eso. Del techo. Y, mira. ¿Ves? Eso pertenecía al techo. ¿Ves? ¿Qué te digo? Vivienda. Es decir, vivienda. Las personas que se encargan de ver los problemas de los domicilios de los cubanos no tienen respuesta. Me dicen que no hay solución. Me dicen que no hay solución para eso. Que no hay manera de subsidiar ni nada. ¿Por qué lo enseño? Para que vean que cuando yo parezco loco, estoy cuerdo. Demasiado cuerdo. En fin, de la que se libró mi mamá. De la que se libró mami, ¿eh? En paz descansa. Te quiero mami. Te amo. ¿Vieron? Que hay que ser de piedra. Hay que ser bien fuerte, pero sin perder la ternura. Sin perder la dignidad. Y decir siempre la verdad. Porque sin casa, sin trabajo, sin lo que te quiten, lo importante es tener dignidad y amor propio. Y ser una persona de bien. Que me lo quiten todo. Yo me siento bien conmigo mismo. Un abrazo grande.